con el tema. Hoy, Mauricio, hubo una audiencia en Estados Unidos, porque una audiencia en donde se discutió la posibilidad de que Genaro García Luna saliera de prisión en libertad bajo fianza. Una audiencia que incluso haya pedido a la propia defensa de Genaro García Luna. Y la verdad es que se le negó, fue enviado a prisión ante, bueno, algunas cosas procesales, este, pero... Todavía no está descartada esta posibilidad, pero hoy, hoy se rechazó, hoy no avanzó, hoy se decidió que sigue detrás en las rejas. Sin embargo, en medio de, obviamente, la defensa pide libertad bajo fianza, entonces saca la Fiscalía de Estados Unidos pruebas de por qué no se debe dar libertad bajo fianza. Y estas son las más interesantes, porque nos empieza a revelar más del caso García Luna. O sea, obligado a la Fiscalía a revelar las pruebas que tiene de Estados Unidos, dice lo siguiente el día de hoy la Fiscalía de Estados Unidos. Por ejemplo, es arrogante y descarado es García Luna porque compró una mansión en Florida siendo funcionario. O sea, era titular de seguridad pública y compró una mansión, un yate, entre otro. Dice, es un arrogante y descarado García Luna porque señala que, este, que todavía era un alto funcionario del gobierno de Calderón cuando usó una empresa fachada para comprar bienes raíces. Dice que, mira, ahí te va, porque está un poco mal la nota. La, lo que denuncia la Fiscalía es que Genaro García Luna compró efectivamente esta casa con empresas fachada en efectivo, Nacho, en cash. Soltó la billetiza en efectivo tres millones de dólares. Después de estos tres millones de dólares que gastó con esta misma empresa, compró un yate en Florida. Eh, que es una propiedad de cinco mil pies cuadrados, eh, que no sé exactamente cuánto sea en cuanto a metros, pero lo que, lo que presentó, entonces dice, bueno, como que no tiene dinero, no tiene estos pagos, hizo bonos de los que les acusamos, si estaba comprando en efectivo. O sea, que, dando a entender que agarró esas maletas de dinero y con eso acabó comprando las propiedades allá en Florida. Y cuando se refiere esto de arrogante y, ¿qué va a querer ser el otro adjetivo que utiliza? Descarado. Descarado es porque uno de los argumentos de la defensa que también dicen, bueno, miren, si Genaro García Luna se hubiera querido ir hace un año cuando salió todo esto en el juicio de Guzmán, pues se hubiera ido, ¿no? Pues ya se habría pelado, estaban las acusaciones y entonces le dice la fiscalía, no, no, el señor se quedó porque él pensaba que iba a seguir el manto de impunidad. Estas acusaciones, dice la fiscalía, no son nuevas. Desde hace diez años lo acusan. Hay reportes en medios, hay declaraciones, hay testimonios y el señor estaba muy campante y creyó que iba a ser igual. Y entonces siguió ejerciendo, realizando estas actividades irregulares todo este año con esa arrogancia y ese descaro de pensar que no le iban a seguir haciendo nada. Por eso es que saca este adjetivo la fiscalía porque dice, oye, es que de plano. O sea, el señor quería vivir impune para siempre y ahí ya se le acabó. Entonces, y también otra parte importante, Nacho, es que en el pago de la fianza, y esto es importante porque ya ves cuando se hace el ofrecimiento por parte del abogado, ¿no? Al nombre de Genaro García Luna, de este millón de dólares, iban a ser tres avales solidarios, los que iban a firmar. O sea, si García Luna no podía pagar, ellos iban a pagar. Pero además García Luna iba a entregar en garantía su propiedad. O sea, eran como que cuatro garantías que entregaba. Entonces lo que reveló la fiscalía el día de hoy es que dos de esos avales se echaron para atrás. O sea, Borolas igual se echó para atrás. Se echaron para atrás o le dijeron, mira, si tú te vas para allá te vas a hundir con él, no le hagas caso a Borolas, en fin, guarda la chequera porque no te conviene o ya también estamos investigándote. No lo sé, pero el caso es que dos se echaron para atrás. Uno es una trabajadora de él, de una de sus empresas y que pues no tiene la lana, o sea, les prestan nombres. Y por el otro lado la propiedad le dice el fiscal al juez, oye, mira, si de todos modos nos vamos a quedar a la casa, cuando lo declaremos culpable nos vamos a quedar a la casa para que se la pedimos ahorita como fianza, ¿no? Entonces les desbarata, le desbarata el argumento y entonces cuando sale el abogado de García Luna, que se llama César de Castro, que es el abogado de oficio, por cierto, todavía públicamente cuando menos no está trabajando este súper despacho de abogados que cobra mil dólares la hora, él dice que van a presentar una nueva oferta, o sea, que porque también el argumento que le dijo la fiscalía, oye, si está comprando una casa en tres millones de dólares en efectivo y nada más viene a ofrecerte aquí un millón, juez, no inventes, eso no es suficiente, pero además dice, no vale la pena, se nos va a escapar. Entonces el abogado anunció saliendo que van a ofrecer más dinero, o sea, en esta segunda audiencia que van a solicitar van a ofrecer más dinero y todos, bueno, ¿de dónde vas a sacar más dinero, no? Sí, o sea, es que finalmente está intentando corromper el sistema de justicia porque aparte dice, es un poco General García Luna está haciendo lo mismo de Rosario Robles. No, mira, yo no tengo dinero para escapar, es lo que dice, ¿no? O sea, yo me puedo quedar en mi casa y no tengo elementos para escaparme. Sí, exactamente igual. Y dice el abogado, la fiscalía, a ver, a ver, güey, ¿cómo que no tienes dinero si estás ofreciendo un millón de dólares? Sí, exacto. ¿No? O sea, dice, espérame tantito, y sí, tiene toda la razón aquí la fiscalía estadounidense. O sea, está diciendo esto y estás presentando, pero bueno, lo interesante, Mauricio, también viene en que, bueno, no solo es el dinero por el cual la fiscalía quiere negarle la fianza, sino que también tiene gente que lo pueda apoyar. Sí. O ayudar. Gente del cártel de Sinaloa, que bueno, volvió, está con el tema del fentanilo, está volviendo a resurgir, muy importante, pero también, ojo, exfuncionarios mexicanos. Incluso en la carta que le mandó al juez, la fiscalía dice lo siguiente, está en inglés, rápidamente se los tradujo, ¿no? Este, dice, o sea, el tema de la fianza ignora el hecho de que actores criminales importantes como el defendido, que ha tenido acceso a corruptos funcionarios mexicanos y los recursos del cártel de Sinaloa, que, bueno, pueden ayudarle a evadir la captura, o le ayudaron a evadir la captura y el procesamiento en México por años. O sea, que el cártel de Sinaloa y exfuncionarios, o sea, borolas, ayudaron que en México no fuera sentenciado. Que Genaro García Luna, si lo dejan en libre, podría tener un gran incentivo para huir a México y entonces, con el apoyo de poderosos, este, de los poderosos mexicanos, digo, oficiales o exfuncionarios mexicanos y el cártel de Sinaloa, podrían, este, viajar hacia otro país, un país donde no había, no haya extradición con Estados Unidos. Dice, se debe notar que el cártel de Sinaloa y en particular exfuncionarios corruptos tienen fuertes incentivos para asegurar que este vuelo de México a un país con, que no tenga el tratado de extradición sea exitoso y por lo tanto no sea procesado por actos criminales. Y sobre todo no hacer público todo lo que él haría público en el juicio, ¿no? O sea, lo que no quieren es que se dé a conocer la información, que no terminen barrando a sus cómplices y obviamente el principal señalado acaba siendo borolas, ¿no? O sea, sí, lo que está diciendo el fiscal estadounidense es muy sencillo, que si le dejan en libertad bajo fianza borolas y el cártel de Sinaloa harían todo lo posible para que Genaro García Luna se vaya a, pues no sé, Mauricio, a Groenlandia, a Siberia, a donde no sé, a Rusia, a China, a Venezuela, a Cuba. Donde no haya un tratado de extradición con Estados Unidos. Sí, que sería uno de esos países, ¿no? Y este, y otros más. Y por lo tanto, como si nada, dice, hay fuerte incentivo de borolas y acá, y claro, es evidente, aquí se nos está metiendo la fiscalía estadounidense de que esto suceda y tiene mucha lana para hacer esto posible. Y entonces revela que también, finalmente, ¿no? Si están siendo investigados de una u otra manera borolas. Sí, claro, y también en este documento, y es interesante, revela, pues parte de la investigación que se está llevando a cabo por la Unidad de Inteligencia Financiera. Porque ya ves que aquí se ha denunciado sobre esta empresa de Panamá, que le pagaba, de acuerdo a las palabras de Santiago Nieto, el estilo de vida a García Luna. Vaya, todo lo triangulaba, terminaba en esta empresa que acaba pagando, dicen, hasta el peluquero del perro. Entonces, esta información es la que presenta también el fiscal para decir, miren, pues sí, él dice que no tiene dinero, sin embargo, esta empresa le está pagando a él, sin siquiera está registrada a su nombre. Y ahí es donde se van complementando ambas cosas. Porque aquí, Nacho, lo importante es entender que el caso García Luna tiene dos vertientes. La vertiente de cuándo fue secretario de Seguridad Pública con Borolas, donde hizo todos estos acuerdos, donde recibió las maletas llenas de dinero, porque dice, un argumento de la defensa también era, ay, pues ¿de dónde creen que iban a sacar billetes de 100 dólares? ¿Y cómo creen que le iban a pagar a Genaro con billetes de 100 pesos? Pues iba a llevar dos maletas de 25 kilos cada una, imposible, dice. Y pues dice el fiscal, ay, ahora me vas a decir que el cárter no tenía manera de sacar dólares para pagarle a García Luna. ¡Claro que sí! Pues si todo el dinero viene de allá. Entonces, pues todos estos señalamientos son los que se vienen trabajando en el caso de Borolas y estos pagos. Pero la segunda vertiente son los negocios que hizo ya siendo exfuncionario con estas empresas que triangulaba recursos y aquí lo que ha dicho Santiago Nieto, que es lo que se está investigando con esta empresa de Panamá, es la salida de 2 mil millones de pesos en contratos a estas empresas. Digamos, ya estás hablando del desvío de recursos públicos, por un lado, y por el otro lado, estos pagos que recibió directamente. Bueno, y por si no fuera poco lo que estamos comentando, el día de hoy un colaborador del Universal, un columnista, revela que Felipe Borolas Calderón está metido con otro super megacapo, el Mencho y el Menchito del cárter Jalisco Nueva Generación, que incluso uno de los abogados del Mencho y el Menchito es fan, abogado de Borolas y uno de los principales operadores del México libre. Sí, sí, increíble revelación. Es esta la columna que dice la extradición del Menchito, porque no sé si sepan que hace unos días, de manera muy sigilosa, se extraditó al hijo del Mencho, que es ahorita, creo que el principal capo de México, ¿no? Del cárter Jalisco Nueva Generación. Se extradita a su hijo a Estados Unidos. ¿Y qué sucede? Bueno, les voy a contar para no leerlo. Sucede que lo extraditan, lo mandan a la corte de Washington, D.C., ahí va a ser procesado por delitos que tiene Estados Unidos. Y entonces llega un abogado muy famoso, mexicano, y entonces en un grupo de chats, según es el columnista, claro, que está diciendo, en un grupo de WhatsApp, donde también hay otros abogados, muy famosos, le dicen, oigan, ¿no conocen ustedes a un abogado estadounidense, una firma así bien fregona, para un caso de alto impacto en Washington, D.C.? Y entonces, pues todo el mundo dice, ah, sí, conozco a fulano de tal, me engano de tal. Pero entonces dicen, bueno, ¿para qué necesita este señor un abogado estadounidense para un caso de alto impacto? Y después trasciende la extradición del Menchito. Ah, buena corte. En Washington, D.C. Entonces, y este señor se llama Emiliano Robles, este, pero lo interesante de todo esto es que este cuate es principal operador de México Libre, es abogado de Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala, que incluso, ¿no? Fue de los que están haciendo las asambleas, etcétera, etcétera. Y bueno. Y es el asesor legal de toda la papelería y demás del partido, que mañana van a entregar al INE. Entonces, aquí especula, claro, el columnista, que esa es su versión. ¿De qué se trata? ¿Será una casualidad o será otra cosa? Tampoco lo sabemos, obviamente, nosotros, pero sí sale. Por cierto, Felipe Borolas Calderón, hasta ahora no ha negado la versión. Ahora deja, deja a confirmarlo, porque es una acusación sumamente grave, porque ahorita estamos hablando de otro capo. Este, ¿quién sabe si lo vaya a mencionar? Porque tampoco lo refiere a él tan, tan abiertamente. O sea, si lees el texto de la columna, pues esa es la percepción que te queda, pero no hace este señalamiento. Pero sí, pues, sin embargo, es una persona, el abogado, que pareciera que está relacionado con estos casos y que está ahí encargado de México Libre. No es, como dicen, piensa mal y acertarás, pero pues así lo pasamos al costo mientras avanza el caso de Genaro García Luna. Entonces, ¿en qué terminó la audiencia? Bueno, lo que revela uno de los reporteros, que son los que están más atentos hoy en las cortes de Nueva York, que es Alan Fawler, señala que termina la audiencia en medio de una serie de confusiones ahí, de procesales, donde incluso no se definió quién tenía que terminar de firmar o avalar la decisión a favor o en contra de la fianza. Y entonces, ¿qué decidió? Señores, pues aquí ahorita háganse cuenta que no pasó nada, regrésate después con tu propuesta. Y mientras, pues Genaro García Luna se mantiene tras las rejas. O sea, se desechó, digamos, el proceso, no se tomó una decisión. Y les decía yo, el abogado ya con los medios salió a decir que van a analizar la propuesta incluso hasta para ofrecer una cantidad mayor, pero que evidentemente es todavía un proceso de decisión junto con su cliente. Es decir, la posibilidad todavía no está cerrada, pero aprovechamos para también conocer pruebas adicionales que tiene la Fiscalía, quien dijo también en este documento que tiene más testigos, más evidencias, más registros financieros de estos pagos que recibió García Luna durante todo este proceso de protección, de cuidado durante el sexenio de Borolas. Bueno, antes de seguirle recordamos.